Muy buenas, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy lo que vamos a ver va a ser cómo añadir nuevas pestañas en el producto de WooCommerce. Es decir, por defecto, nosotros tenemos la descripción, la información adicional, las valoraciones. Si hemos instalado alguno de los plugins de este canal, como puede ser el de preguntas y respuestas, también tendremos esta pestaña. Pero no podemos añadir nosotros nuestras propias pestañas personalizadas, por defecto, en WooCommerce. Es decir, yo por ejemplo aquí en descripción, entre descripción e información adicional, por ejemplo, quiero mostrar para cuántos jugadores es esto, algunas especificaciones técnicas, o bien para todas las categorías poner una pestaña por defecto, o bien, ya os digo, una pestaña global para todos los productos, sobre nuestra marca o sobre cualquier cosa. Entonces en este caso tenemos dos plugins que voy a explicar. Este, que nos sirve para añadir las pestañas que nosotros queramos de forma personalizada en cada producto, y este otro, los dos gratuitos, que este yo solo lo instalaría si queréis asignar pestañas por categorías. Si en cada categoría queréis tener una pestaña en concreto, yo añadiría este. Si no, añadiríamos este otro. Igualmente durante el vídeo os lo iré explicando todo paso por paso. Entonces vamos a añadir el de Custom Product Tabs para ver cómo funciona. Ahora, como siempre ya sabéis, nos vamos a plugins, añadir nuevo, ya sabéis, en el apartado de plugins, y vamos a empezar con el plugin que sería el de Custom Tabs for WooCommerce. Este normalmente es el más utilizado. Yo creo que lleva existiendo ya varios años, o sea, desde a lo mejor desde hace cinco, y ya os digo que nunca me ha dado ningún problema, se guarda bien en la base de datos, si alguna vez se quiere exportar, o sea que en ese aspecto también viene bastante bien. Una vez lo activamos, ya dentro de cada producto podremos ver un campo de las pestañas. Es decir, yo edito, por ejemplo, este producto que tenemos aquí, y ya podemos ver dentro de este apartado pestañas personalizadas, ¿vale? Dentro de los datos del producto, pestañas personalizadas. Perfecto. Podemos añadir una nueva pestaña, una pestaña guardada. ¿A qué se refiere con pestaña guardada? Por ejemplo, si nosotros vamos a los ajustes del plugin, que será por WooCommerce. Vale, no era en WooCommerce, sino que aquí, si me quito yo mi cara, aquí en pestañas de producto personalizadas, nos vamos al único menú que tiene, y aquí podríamos añadir pestañas guardadas. Es decir, si nosotros siempre vamos a añadir un tipo de pestaña, o es bastante parecida, lo podemos añadir aquí, en añadir una nueva, y ya tendríamos una para añadir en cualquier producto. Por ejemplo, el título de la pestaña sobre la empresa, por ejemplo, porque lo quiero añadir en cada producto, nombre de la pestaña podría ser empresa, y aquí somos una empresa de juegos de mesa cuya misión es la que sea. Guardo la pestaña, y una vez guardada, yo desde aquí, ya desde el producto, que me he ido del producto, ya dentro de los detalles, desde las pestañas personalizadas del producto, puedo añadir una pestaña guardada, que ya sería la que tengo aquí. Sobre la empresa, empresa, le doy al más, y aquí lo tendríamos, ya la pestaña estaría hecha. Aquí queremos añadir una nuestra, añadir una pestaña, ponemos el título de la pestaña, ponemos cualquier cosa, y lo pondríamos. Lo bueno de este editor de pestañas es que también tenemos toda la base del editor por defecto, entonces las podemos personalizar, podemos ponerle encabezados, cualquier cosa. Hemos guardado ya las pestañas, y entonces ya en este producto, voy a actualizarlo, ya tendríamos la parte de sobre la empresa, que hemos añadido, y la que hemos añadido personalizada. Como veis, es bastante sencillo, y tenemos esas dos partes. El problema, que o bien guardamos la pestaña y la vamos añadiendo de uno en uno, o bien de esta forma. El problema sería añadirlas en masa, que no hay en esta herramienta nada para añadirlas en masa, sobre todo para las categorías. Entonces vamos a añadir un plugin nuevo, bueno, perdón, ya lo tengo instalado, que sería el de WooCommerce Product Apps, que lo tenemos por aquí ya instalado. Voy a buscar Tabs. Y aquí lo tenemos, WooCommerce Product Apps Free. En general funcionan los dos de forma compatible, ya os digo por si queréis hacer esas personalizadas y luego unas para categorías, aunque ya os digo que no es la mejor opción, ¿vale? Entonces ya una vez lo tenemos instalado, tendremos que ir a Productos y Product Apps. Desde esta parte, Product Apps, perfecto. Y aquí lo tenemos, vamos a añadir una nueva, como podría ser, ya os digo, escribo un título, voy a poner categorías, para distinguirla, ponemos lo que sea. Y aquí tenemos, si la queremos poner en todos los productos, ¿vale? Que también nos viene bien este plugin por eso, o bien solo en categorías específicas. Este producto está en la categoría de clásicos, así que voy a poner clásicos para que nos salga solo en este producto. Perfecto. Bueno, y en todos los de la categoría, pero para que lo veamos con el tutorial de ejemplo. Podríamos poner un icono, podríamos ponerlo por producto, pero eso ya sería la versión Pro. Igualmente por producto ya tenemos el otro plugin, o sea que no habría ningún problema. Y aquí lo tenemos, categorías, que sale esta vez como la primera, y no por aquí en medio, ¿vale? Aquí lo tendríamos, categorías, perfecto. Pues estos dos serían los plugins que yo suelo usar, ¿vale? Los tendréis como siempre abajo en la descripción de este vídeo. Y hablar por último del patrocinador del vídeo, que no es ni más ni menos como siempre que el hosting de web empresa, un hosting especializado en WordPress, en WooCommerce, con el que actualmente tenéis los planes al 50% de descuento. Igualmente no sé cuándo veréis este vídeo, así que pasar por la descripción, por el enlace de la descripción, para ver qué oferta podéis pillar. Y por último, comentar algunas de las características, como que sus servidores están optimizados para conseguir la máxima velocidad, cuentas de email ilimitadas, servicio gratuito de optimización de imágenes, firewall, antivirus, etc. Lo podéis revisar todo, enlace de abajo de la descripción. Y lo dicho como siempre, tenéis también el enlace del artículo completo, si lo queréis ver en texto, abajo también en la descripción del vídeo. Yo creo que mi momento de spam, yo creo que ya ha terminado diciéndolo de siempre, cuando me salen aquí las pestañas, de que por aquí, por aquí, no, por aquí, podéis seguirme, ver la web, y por aquí arriba toda la parte de WooCommerce, WordPress, etc. Y si queréis algún tutorial, ya sabéis, abajo, y si me lo pedís mucho, lo llegaré a hacer. Un saludo y nos vemos en la próxima. Chao.